Muy bien, Vanina, nos encontramos con tres sorpresas que ni vos las esperabas tampoco, pero nos explica quiénes son y cómo vinieron a tu vida. Bueno, son trillizas, tienen tres meses. Bueno, ella se llama Catalina, que vendría a ser la del medio, que nació. La más grande. Uma, la mayor, y la más chiquita es Dalma. Dalma, que viene a ser la que me mata de risa siempre. Bueno, pero hay una problemática, ya son... Somos cinco. Cinco en total. Tres de golpe vinieron. Vinieron tres de golpe. Pero tuviste algunos problemitas de salud, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué necesitas ahora? Porque ya lo pasaste esos problemas, pero persisten algunas, por ejemplo, pañales, leche, ¿qué es lo que hace falta? Y en este momento por ahí estamos un poco complicados con la leche. Con la leche, es una leche especial, ¿no? Sí, ellos estaban tomando la Nutrilón, bueno, ahora toman la Vital 1, porque es la que por ahí lo hace engorda más y la tolera. Y en este momento, bueno, en el hospital no nos pueden dar, porque supuestamente en la farmacia no hay. Y tenemos que esperar hasta mañana a ver si ellos la pueden comprar. Mañana y viernes. Mañana y viernes. Y si no la compran, ya es un problema más para nosotros, porque ellos no pueden, otra leche no toman. Son muy chiquititas, bajo peso, que algunas problemáticas tienen también, ¿no? Claro, y bueno, ellos, porque Catalina, por lo menos, ella la toma otra leche y como que no la tolera. ¿Cuál decís vos? Catalina es ella. Catalina, sí. Y bueno, ellas dos sí la pueden toler otra leche, pero Catalina es más difícil por ahí. Claro. Y a todo esto, también pañales, ¿no? Porque igualmente tres veces más. Otro problema más, los pañales. Bueno, nosotros gastamos el triple, que es como un niño normal. Nosotros por día, más o menos, calculamos 30 pañales por día. Y tratamos a veces de no gastar tanto, pero se nos hace difícil, son tres bebés. ¿30 pañales por día? Por día. Sí, el pañales, bueno, en el hospital no está dando, pero las perdí. Porque nosotros también, la última vez que pidió, fue mi mamá pedir pañales, y bueno, tuvo que discutir con una de las chicas, de ahí de... ¿Y qué medidas son? Por si alguno quiere donar. Y son pequeños, chicos, según el peso. De tres kilos en adelante. Ajá. Así que, por alguno si quiere donar, porque el hospital ya nos dieron una sola vez pañales y ya está. Ajá. Y aparte, claro, ¿y cómo hace para llevarlo? Porque son tres. Bueno. Otro problema, ¿no? Otro problema. Porque cochecito de tres es muy difícil que haya, ¿no? Muy difícil, nunca conseguimos. Y bueno, ahora se lo hace difícil porque no tenemos trabajo en ninguno de los dos. Y lamentablemente no contamos con tanta plata para poder comprar un cochecito, pero también nos vendría bien un cochecito. Más que no, pedimos un cochecito de tres, aunque sea uno que sea de mellizo. Para poder acomodar. Porque a veces cuando nosotros vamos en el colectivo, por ahí, bueno, las llevamos a UPA y en el hospital nosotros las ponemos en el cochecito. Ajá. O por ahí si nos tenemos que salir, o él por ahí se me va, yo tengo que salir con la gente. O sea, un cochecito de mellizo podría andar. Sí, sí. Por ahora, en este momento, nos vendría re bien. Claro, toda esta polémica, claro, son tres bocas nuevas de golpe. Sí. ¿Antecedentes de la familia? Sí, tengo, pero son mellizos. Tengo tíos mellizos y tengo prima melliza y tengo sobrino mellizo. Bueno, pero vamos a hablar con la otra parte porque si no va a decir que no vino de ningún lado, pero vos tenés a un ascendente. No, de la familia ninguno. O sea que te vino de golpe. Sí, muy de golpe. Bueno, uno pregunta siempre al padre qué se siente tener un hijo, pero tener tres... Es una maravilla, es algo muy hermoso tener tres nenas, tres hermosas nenas, pero bueno, ahora es pelear para criarlas y lo único que pido es trabajo, no tengo. ¿A un teléfono celular para llamarte? 1554-0265 es mi número de teléfono, por si alguno me quiere dar una mano con trabajo, lo que sea, lo que no sé lo aprendo y le pongo voluntad para trabajar. Además necesito trabajar, José es mi nombre y... ¿Qué sabés hacer? Esa es la cuestión. Lo que fuese, estaba trabajando en el matadero y bueno, ahora lo agarró otra empresa, bueno, me quedé sin trabajo. Sí, la cooperativa, sí. Sí, y ahora pintar, ayudante al bañil, lo que sea, electricidad, lo que fuese, si no lo sé lo aprendo. Así que necesito trabajo, lo que más necesito en este momento porque hace más de 7 o 8 meses que estoy sin trabajo y estoy pidiendo en el hospital la leche, como decía mi mujer, los pañales, todo eso. Ahora lo que más necesito es un cochecito porque el cochecito que tenemos se nos rompió y tenemos que ahora salir con las 3 criaturas, no con los 5 y las 3 criaturas no las podemos llevar yo y mi mujer en brazos todo el día porque son 3. Pero le agradezco a cualquiera que me pueda ayudar con cualquier cosa, con lo que fuese, no solamente una ayuda sino venir y ver la situación en cómo estamos y después que vean a ver si nos pueden ayudar o no. Le agradezco mucho a cualquiera que me pueda ayudar en lo que sea, lo que sea, no importa lo que sea, un kilo de arroz, lo que fuese, yo voy a estar agradecido igual. La dirección le decimos acá es 564. 975 la altura y acá estamos todo el día. Claro, al no tener laburo no podés hacer nada, al que salís a patear la calle como digo yo. Sí, igual salgo a pintar rejas, a cortar pastos, a lo que fuese. A cordones, lo que venga. Lo que fuese, lo que fuese. Me llaman para hacer cualquier cosa, hago cualquier cosa, lo que fuese. No hay problema, en eso no hay problema. En el horario tampoco hay problema, yo me levanto a cualquier horario. Ahora es luchar por las bebés y por mis hijos. Bueno, Vanina, algún consejo para la mamá que después de 3 chicos ahora tenés 5, ¿cómo hacemos? Esto es una lucha. ¿Qué edad tenés? 26. ¿26 con 5 ya? Con 5 chiquitos. O sea que el rey copa para algunas mujeres también. Sí, no saben, con 26 y 5 criaturas, pero bueno, no estoy arrepentida de nada. Por ahí vinieron, digo. Bueno, muchas gracias Vanina y bueno, gracias por dejarnos ver a estas criaturas que bueno, se ve que están con los hermanitos y todo lo demás, ahí jugando y demás. Y bueno, ahí es lo mejor, ver la familia que se está criando y bueno, tratar de una mano en lo que se pueda con otra gente, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias.